...informan nuestros enviados especiales Angélica Valdés y Luis Rivas. Huangáscar, un distrito en penumbras, devastado, una realidad que quiebra. Todas sus casas en ruinas, niños y adultos cubiertos por unas frazadas en medio de la calle. Son los damnificados que las autoridades no atienden. No tenemos ni casa, no tenemos ni agua, no tenemos cama, varios días. ¿Qué es lo que tiene tu papá? Le ha machucado la casa, en el terremoto. ¿Quió en la casa? Sí, le machucó. ¿Está con el brazo fracturado? Sí, izquierdo. Esto es lo que queda de la casa de don Vicente, con quien conversábamos hace unos instantes. Definitivamente su casa ha quedado básicamente en escombros, incluso ni la posibilidad de tratar de recuperar sus pertenencias. La carretera Calle de Yauyos es la única forma de llegar. Aquí no lloran por víctimas, lloran porque ya no tienen dónde vivir. Estoy mal, ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer. Estoy desesperada. Estoy durmiendo en la plaza, en todo el frío. Las primeras luces del día nos muestran la magnitud de los daños, 90% de destrucción. La pobreza que antes era crónica, ahora es absoluta. Este es el tercer grado, pero hay que ingresar con cuidado. A ver, mucho, el piso está... Todavía... Parte de los viveres donados y dejados en la puerta de América Televisión fueron repartidos en Huangáscar. Algunos momentos de alegría que también compartieron los pobladores de Viñac. En este distrito de Yauyos, a más de 3.000 metros de altura, se tocó fondo. Esa es otra de las carpas donde han pasado las últimas noches los habitantes. Estamos a más de 3.000 metros de altura. Ustedes imaginarán más o menos el frío que hacen las noches aquí. Y definitivamente ninguna autoridad ha llegado al punto. La familia está acá organizada, están pelando un poco las habitas. ¿Qué van a hacer de comida? Una sopita vamos a hacer. Es que eso no más nos alcanza, pero nuestra casa está total deshecho. Los huesos son reutilizados para la olla común. Es que las carreteras siguen cerradas, dejando aislados también a los distritos de Mayán, La Florida, Chocos y Azángaro. El puente que divide Cañete y Yauyos apenas está en pie. Mientras en Zúñiga, el terremoto ha destruido la iglesia y una decena de casas de quincha. Aquí llegaron algunas carpas. Esta parte de la Sierra de Lima pide que sus autoridades den una señal de vida antes que el frío o el hambre acabe con sus vidas.